El cuento de Cuxi Yunwen, que representa el lago y la luna, habla sobre la manera de que estamos perdiendo muchas raíces en nuestro país. Es un cuento del cual nos muestra cómo hoy en día las cosas tienen que ser forzadas, se pierde en eso la naturaleza en sus tradiciones. Cómo Yunwen de Cuxi tenía fuerzas que estar en el palacio, tenía que ser y casarse con una persona que ella no quería, pero amaba tanto, tanto lo que viene siendo el lago, su naturaleza. Cómo ella pierde la vida y no le importa con tal de morir en su entorno, que es la naturaleza, que es el lago y la luna, pues es parte de ello, todo su entorno, lo bello que es una muestra, este árbol, sus raíces.